Se trata de una investigación que se inicia en el año 2019 por delitos de estafa ocurridos en Puerto Balas y Puerto Montt, donde el sujeto de 36 años engañaba a sus víctimas mediante la modalidad de ventas simuladas y específicamente en el rubro automotriz. Dándose su captura en su domicilio, lugar que tenía determinados dispositivos para alertar la presencia policial. No obstante a las maniobras utilizadas por este sujeto para evadir la acción de los detectivos y lograr su detención, al ocultarse en el entretecho de su domicilio, se logró su captura y fue puesto a disposición de los tribunales el día de hoy. Esta persona está siendo investigada por nuestra brigada por tres delitos, dos de ellos por el delito de estafa por órdenes de la Fiscalía de Puerto Montt y otro por la Fiscalía Local de Castro. Este sujeto mantenía un modo operandi denominado venta simulada, que era la venta de autopartes y vehículos motorizados y eventualmente una vez que se hacía esta simulada transacción comercial, se quedaba con los dineros o las especies transadas en estas acciones comerciales simuladas. El diputado tiene domicilio en la Comuna de Los Muérrimos y quedó en prisión preventiva. Tanto el Juzgado de Garantía de Portobalas como Portomón otorgaron un plazo de investigación de 60 días. ¡Gracias! ¡Gracias!